¿Qué perrita se está poniendo el personaje, eh? Me gustaron esas paredes. ¿Qué perrita se está poniendo? Se está poniendo, eh, porque empezó como muy suavecito, ¿están de acuerdo? Y ahorita sí está a todo lo que da. Se va a quedar con porción después, anda buscando el hueso ahí. Pero soy la mala, acuérdense. Soy villana, y ustedes ya saben lo que les pasa a las villanas. Pues como, como, como mano, dependiendo a su hija. Pues sí, pero bueno, es que no les puedo platicar la historia, tienen que esperar a ver qué va a pasar, pero sí se está poniendo muy tremenda. Con las nuevas escenas, con la nueva actriz, la que quedó en lugar de la señora... Con, ah, con Acela Robinson, la conozco y hemos hecho mil novelas juntas, tenemos tantos años, las dos. Entonces hemos hecho muchas novelas, la quiero muchísimo, y la considero una de nuestras mejores actrices de México. ¿Puede que hay buenas noticias para Rebeca Jordan? Ya se está recuperando. Claro, que no lo sé, lamentablemente, ni siquiera hemos tenido tiempo, pero esperemos, obviamente, pedimos a Dios que esté bien, la extrañamos. Pues tuvimos que cambiar todo, toda la estructura, ¿no? Pero definitivamente, pues claro que le deseamos lo mejor y ojalá y esté perfecto y la veremos en la próxima. ¿Con ella no han tenido, señora? ¿Perdón? ¿Comunicación con la señora? No, yo no, yo no he tenido comunicación, entonces no sé realmente y ni veo las noticias ahorita últimamente. Ella comentaba que el que la intubaran fue, pues, gran parte de lo que le salvó la vida. Pues eso es lo importante, ¿no? Al final del día, entonces novelas hay muchas, que ella esté bien y que esté cosana y la veremos en la próxima novela, si Dios quiere. Eso es lo que queremos, ¿no? Lo que deseamos lo mejor, definitivamente. Señora, estamos en la recta final del 2022. ¿Cómo lo cierra este año? Pues trabajando, trabajando muchísimo. Muy contenta de volver a mi casa, que aquí nací en Televisa y que estoy con el Güero Castro, que para mí es un productor espectacular, con el que hice Teresa y eso. He hecho muchas producciones. Muy contenta, elenco espectacular, lugares divinos. Hemos estado en Cabo San Lucas por mucho tiempo también grabando, que es un privilegio. Entonces, no me puedo quejar, la verdad que estoy terminando muy bien. Esperamos empezarlo igual o mejor. ¿Será aquí en México o regresará a vivir a Estados Unidos? No, me quedo. ¿Ya? Ya se aguantan, me quedo. Oiga, hablando de que esta es su casa. ¿Verdad? Hablando de que regresa aquí a su casa y obviamente ha pasado por muchas producciones. ¿Cuál de aquellas recuerda con mayor entusiasmo? Qué difícil, porque he tenido villanas muy lindas. Rosa Salvaje, que me han dicho que va a volver a salir al aire, ¿no? Que fue una de mis villanas, de mis primeras villanas y que me abrió las puertas a ser villana y que me encantan, que la verdad lo que más me gusta es ser villana. Entonces, pues es que hay muchos y, híjole, me la pones muy difícil. Teresa fue también una villana espectacular. Todas mis producciones tienen algo especial y un carácter muy, muy, muy diferente, pero los disfruto mucho, me gustan mucho las villanas. Entonces, hablando de Rosa Salvaje, ¿alguna experiencia que nos pueda platicar con Verónica? ¿Cómo les gusta? Pues ya no me acuerdo, ¿no? Son muchos años. Este, la verdad, siempre bien. Sí hubo ahí dos, tres cosillas de trabajo porque los personajes en sí eran muy agresivos. O sea, estaban escritos muy agresivos. Entonces, había mucha pelea, mucha... Los golpes. Los golpes y todo, que, pues, bueno, todo es actuación al final del día. Pero sí, sí fue un poco pesado. Es pesado. En algún momento se le fue la mano y hubo un golpe o algo. Sí, sí, sí. ¿Usted a Verónica o Verónica? Verónica, sí, a mí. ¿Y si se llega? ¿Le reclamaste en ese momento? Ay, ya no, a mi productor. ¿Sí llegas de repente como, digamos, coloquialmente, como a calentarse los ánimos? Ah, claro. Y te tienes que calentar. Porque si no, la actuación no te sale. Hice una muy buena escena con Edith González, que en paz descanse, que para mí también fue una de nuestras mejores actrices, donde le tenía que dar una cachetada. Y le dije, la vamos a hacer, la vamos a fitear, ¿no? Y me dice, no, me la vas a dar. Le dije, no, ¿cómo crees? No, me la tienes que dar porque si no, no sientes el calor, la emoción. Y me hizo que se la diera para que la escena quedara muy bien. Gran actriz, ¿qué les puedo decir? Oye, pero también las villanas prueban besos. ¿Hay algún galán que la haya gustado? Ay, no me ha tocado, no me ha tocado últimamente. Ya en la aproximación desde Victoria es que necesito un galán bien guapo para la novela. ¿Con qué galán te gustaría hacer unos buenos besotes de mañana? No, no sé. Híjole, ahorita no sé. ¿Cómo que no sabes? No, ahorita no. Esa sonrisa malvada. Ya, ya, ya. Ya. Ese Chequia, ese el otro también ya. Pues ya me has dado besos con todos. Ya con todos me he dado besos en todas mis novelas. Entonces, la verdad, ahorita que me quede uno así vivo. ¿Y quién crees que crees el mejor de ellos? No sé, no, ninguno. Ninguno porque siempre están así todos ustedes como ustedes ahorita, las luces y las cámaras. Entonces, ¿cómo te vas a dar un beso así rico? No tienes que cuidarte y decir, bueno, pues la nariz y la derecha y no se te olvide voltear. ¿O quién de esos actores olea muy rico? ¿Quién es de plano? ¿Uno que otro que llegaba crudo? Pero, pues bueno, hay de todo. No puedo decirte uno porque todos tienen lo suyo. Todos tienen lo suyo. ¿Cómo te gustaría participar en un reality como el de siempre, reinas? Ahora que me preguntan eso. Ahora que me preguntan eso. Claro que me encantaría porque son compañeras mías. Las quiero mucho. Todas son divas, todas son divinas. Lo único que no me gusta es participar en los insultos. Porque de eso se tratan, ¿no? Esos programas, ¿no? De tener polémica, insultos. Y la verdad no es mi estilo. Prefiero ser mis villanas. Que las quiero mucho. Y es un personaje. ¿Qué opinas de esta demanda que quiere interponer Lucía en contra de Silvia Pasquel y Laura Zapata? Precisamente por todo. Bueno, se está prestando. Otra vez por eso yo no quisiera hacerlo así. Porque te prestas a muchas cosas que a lo mejor al final del día no te van a gustar. ¿Te parece exagerada esta demanda? No, no sé. No estoy muy enterada bien exactamente el por qué. O qué se dijo. O por qué. Pero pues esos programas así son. Te van a insultar. Te van a decir. Te van a empujonear. Te van a sacar trapitos. Buenos, malos y unos que ni existen, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí. Pues te prendes. Te prendes y no te puedes dejar, ¿no? No puedes quedarte callada si no estás de acuerdo con algo que te están haciendo. Te están diciendo. O te estén insultando, ¿no? Gracias. Qué lindos. Gracias. Gracias. Que te haya muy feliz. Feliz Navidad a todos. Igualmente. Gracias. Que trabajen mucho. Gracias.